... ...Pepa, vamos a abrirla a la... ...Pepita... ...¡Vamos allá! ¿Es su hora de qué? Pues de tomar sol, de picadas aves que encuentran de bichitos... ...aquí está una de mis niñas... ...¿Cómo es el día a día de ellas? Se levantan sobre las 6 de la mañana y empiezan ellas a comer... ...a comer ya, nada más levantarse y desayunan... ...a levantarse, a comer y al baño... ...¿y cuántas horas duerme una gallina? Pues suelen dormir unas 8 horas... ...y están en el campo hasta que cae el sol... ...y a esa hora ellas sistemáticamente... ...solitas, se van para adentro, cogen sus sitios... ...se acurrucan y a roncar, porque roncan... ...¿De qué raza son? Pues se llaman Isa Brown... ...y aquí en Andalucía de toda la vida... ...se le conocen como la gallina colorada... ...¿y tú has visto gallinas toda tu vida? ¿Pepa? Toda mi vida, desde mi abuelo que montó esta granja... ...luego mi padre y luego yo, la vida me llevó aquí... ...y intenta coger una... ...venga, con estilo eh... ...un poquito finoli pero es muy bien... ...qué maldito que le cantas a tus gallinas... ...qué bonito cuando te veo ahí... ...qué bonito tu pelo rubio... ...si quieres tirarla al viento que vuela... ...¿sí? ¿No has probado nunca? No ¿Tú qué reportaje has grabado? Pepita, vamos Mira, 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 mira... ...vuelo directo, llegado aquí a Madrid... ...en medio minuto ¿Habrá que probar los huevos de Pepita? Venga, vamos a probarlos Huevos camperos Camperos Código El uno El uno Nos vas a enseñar a hacer recetas originales Y rápidas Truco para cocinar los huevos duros Pues los huevos duros para que te salgan bien... ...y los puedas pelar bien... ...20 minutos de cocción... ...y un puñado muy generoso de sal... ...y luego cuando los retires, le quites el agua... ...los metes directamente en frío... ...y ya tendríamos el huevo Primera receta Unos huevos a la plancha con mantequilla... ...echamos un poquito de mantequilla a la sarté... ...ponemos los huevos boca abajo Segunda receta Huevos duros en escabeche Vamos a echar un vaso de agua... ...dos vasos de vinagre ¿Cuánto tiempo lo hervimos? Cinco minutos Y lo metemos en este bote Echamos primero los tres huevos... ...luego echamos el vinagre con el agua... ...y lo cubrimos con cebolla, laurel... ...y un poquito de pimienta... ...y el resto que no ha quedado del líquido... ...lo volvemos a echar con los huevos que nos faltan... ...y lo topamos Pues ya está, ¿cuánto tiempo? Dos semanas Y cada dos días, si queréis, le podéis dar la vuelta Ya limpio un poco que va a estar listo a manchar ¡Ay, hija, de verdad! ¿Tercera receta? Huevos nubes Separamos las yemas de las claras con cuidado Es que me saca punta todo Es que la veo ahí con el huevo pa, pa, pa... ...digo, lo va a echar entero Montamos las claras y le echamos un poquito de sal Nos metemos siete minutos en el horno A 220 grados Y luego le echamos las tres yemas durante tres minutos Cuarta receta, huevos rebozados y fritos Y quinta receta, un huevo con mucha amor Cinco maravillosas recetas para hacer en casa fáciles ¿Y tú qué me tienes que decir, Pepa? Que nada, que cuando sea madre comerá huevos Mientras tanto, come pan Me conformaré con el pan a vuestra salud ¡Gracias! Gracias! ¡Suscríbete al canal!